El fin de semana, como ya es costumbre, la parte política activa en las diferentes provincias del país con sus aspirantes a la presidencia, pero también la senaduría, los diputados, los regidores también activos en las diferentes caravanas, minicaravanas que se hacen, porque estamos cerquita ya de las elecciones, sobre todo las municipales, que van a ser el próximo, en febrero próximo. Así que este fin de semana no fue realmente la excepción, pudimos ver cómo había mucho movimiento político, los diferentes pronunciamientos de Leónel Fernández atacando al gobierno, Abel Martínez también estuvo por el este del país, la romana y güey, el presidente de la república en su papel de candidato a la presidencia, porque eso es lo que trae a veces confusión, cuando un presidente está aspirando de nuevo, o es el candidato ya, como es en el caso del PRM, el candidato oficial, Luis Abinader, cuando hay una actividad, usted como que confunde y no sabe qué es, si es una actividad del gobierno como tal o si es de campaña, porque igual vemos a los funcionarios, como van a las actividades gubernamentales, a las diferentes inauguraciones y demás, también están presentes en la parte de campaña, y ojo, también podemos ver muchas veces lo que son los vehículos de las instituciones también en campaña, que esto a veces nos preocupa y llama la atención, pero es el pan nuestro de cada día, lo que estamos acostumbrados, no solamente el PRM lo ha hecho, sino los diferentes partidos también hacen lo mismo. Diferentes actividades, Leonel Fernández estuvo por Moca, estuvo por Moca, por la provincia de Espaillat, estuvo también en Santiago, ya dije que estuvo el candidato a la presidencia del PLD, Abel Martínez, por el este del país, y el presidente también tuvo una actividad, tanto de campaña como también gubernamental, con lo que tiene que ser, en lo que se remodeló, se presentó al país en este fin de semana, tanto Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, como el presidente de la República, Luis Abinader. Vamos a hablar de todo esto, también señores, hablar de la frontera con Haití, la frontera, sabemos cómo está la situación de tensa, aunque las autoridades digan lo contrario, tenso por los diferentes inconvenientes que se vienen dando en la frontera, pero también por la situación del comercio, como esto le ha hecho daño a los dominicanos acostumbrados ya a hacer mercado, a hacer comercio con los haitianos. Los haitianos, por su parte, también los que son comerciantes y los que compran para poderse suplir sus necesidades, sabiendo nosotros que en Haití no se producen la cantidad de alimentos que llegaban desde la República Dominicana. Entonces, se ha anunciado que ya a partir de hoy se va a abrir la frontera el comercio con Haití. Hay que ver cómo Haití va a responder, porque ya estamos como el juguetito de los haitianos, de las autoridades haitianas, sobre todo esa parte de Juana Méndez, que es lo que a ellos le da la gana. No se llega a ningún acuerdo. La semana pasada sabemos que hubo reunión en Dajabón con autoridades haitianas y dominicanas y no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Entonces, ya hoy abrirán el comercio de la frontera con República Dominicana y Haití. Hay que estar atento a lo que va a suceder por esta zona del país, donde son muchos los afectados, los comerciantes, que no han podido hacer comercio, que se abastecen, llegan con sus mercancías a Haití, y los haitianos o las autoridades deciden no abrir la puerta. Y mucho peor todavía lo que hemos visto, que han hecho fosas para enterrar los productos que llegan a su territorio desde la República Dominicana. Lo que sucedió hace unos días, recordemos donde policías haitianos entraron al territorio dominicano, aunque luego ellos niegan, dicen que no entraron a la parte de República Dominicana, pero las evidencias están ahí, los videos, las imágenes están ahí, y por eso es bueno el modernismo, porque todo queda grabado. No vimos una posición tal del gobierno dominicano ante la situación de que los haitianos ya estén entrando a nuestro territorio, las autoridades, a maltratar a nuestros comerciantes y a romperle los productos que tenían para la venta con sus compatriotas. Entonces, no se vio una posición tal del gobierno dominicano. Yo decía que eso es preocupante, porque si dejamos pasar cada cosa, ¿hasta dónde llegaremos con el tema Haití, República Dominicana, y el respeto hacia nuestro país?